La mañana de este miércoles, medios locales reportaron un intenso enfrentamiento a balazos, entre policías estatales y Sedena, contra la familia michoacana, en Coatlán del Río, en el estado de Morelos. De acuerdo con la información difundida, los hechos sucedieron en la colonia Cuauhtémoc, en donde elementos antisecuestro, de las fiscalías de Morelos y Estado de México, realizaban un operativo en conjunto con la policía estatal. En el lugar, las corporaciones de seguridad intentaban ejecutar una orden de cateo, cuando fueron agredidos a balazos, por lo que repelieron la agresión, provocando un intenso enfrentamiento a balazos, que se extendió por varias horas, dejando un saldo de dos atacantes abatidos, y seis policías heridos. Ante la balacera y el fuerte operativo desplegado en la zona, se decidió suspender las clases en una escuela primaria.